Pues bien, tenemos aquí el hilo de cómo Dalas y su equipo han estafado a miles de seguidores con su token PAMBI con pruebas y transacciones que lo vinculan directamente. Hemos realizado una investigación a fondo y las conclusiones son sorprendentes para algunos, no tanto. Bien, tenemos aquí la imagen de Dalas, leyenda estafador. Y continuamos viendo, tenemos aquí la imagen de su cripto. Y bien, dice aquí, a estas alturas no nos vamos a poner a explicar qué es PAMBI COIN. Sobre el propio token, solo diré que es falso que hubiera alguien que se hiciera millonario. Luego veremos por qué. Empecemos. Tenemos aquí, como muchos saben, Dalas hizo un pago de 1.5 millones de tokens a Bitmark desde su wallet de PAMBI. Hasta aquí todo normal, es un pago corriente y habitual para ser listado en un exchange. Aquí está el pago que tenemos de 1.500.000. El tema viene en la wallet que recibió esos tokens. Si nos fijamos, esa misma wallet recibió también un pago de 3.500 dólares de criptodólares de la wallet 9NS. Aquí tenemos la imagen. Y aquí están los 3.500 dólares. ¿Y cómo salgo de aquí? Así. Bien. ¿Y qué hay en 9NS? La más absoluta jungla, dice. Vamos a partir de la base de que esta wallet se creó hace 8 días y ya de por sí tiene un beneficio de 24.000 dólares. Y que ha estado vendiendo sin parar. Esto empieza mal. Recordemos que 9NS tiene conexión directa con la wallet de Dalas. Aquí tenemos la fotografía. Y tenemos las transacciones que se estuvieron haciendo aquí en la parte de abajo. Tenemos las transacciones que se estuvieron haciendo. Y como vemos, tiene una compra en esta parte de aquí. Tiene una compra. Es lo mejor lo voy a hacer con la flechita, mira. Tiene en esta parte de aquí una compra por casi 1.000 dólares. Y lo demás son puro ventas. Puro ventas, puro ventas, puro ventas. ¿Va? Bien, es lo que nos están tratando de decir. Ahora. Esto es bastante interesante. Pero más interesante aún es ver que esa wallet 9NS está asociada a una wallet de depósito de KuCoin Exchange. Aquí tenemos la imagen nuevamente. Y aquí en la parte de abajo se ve la transacción, ¿no? Bien, continuamos. Dentro de esta wallet de KuCoin, la primera transacción que vemos viene a partir de la wallet AUN. ¿Dónde está mejor la cámara? ¿Está bien aquí? ¿O mejor me pongo de este lado? Yo creo que me pongo de este lado, ¿no? Ok, viene de la wallet AUN. Hace 14 días. Esto es una semana antes de la creación de Pambi. Esta wallet AUN es muy importante y en nada verán por qué. Continuamos con la siguiente imagen. Y aquí se nos muestra, claramente. Voy a dejar esto aquí aún. ¿A que no le pongo grueso? Bueno, eso se queda ahí. Bien, tenemos aquí la transacción de la cuenta AUN hacia la cuenta GJK. Eso. Está muy pequeñito. Disculpen ustedes las intervenciones. Pero recordamos que Dallas repite una y otra vez que ellos no compraron y que por tanto no han podido vender nada. ¿Pero qué tan cierto es esto? Vamos a ver. Pues la verdad que no mucho. Por cierto, esta wallet AUN tiene un beneficio de 2.500 dólares en Pambi. Y fue una de las wallets que vendió poco después de la noticia de Vietmart. Pero no decían que había sido FUD coordinado desde Foro Coches. Porque eso es lo que está diciendo Dallas, ¿no? Que todo el problema de la creptomoneda fue por la gente de Foro Coches que... Estuvieron vendiendo y que afectaron el precio de la moneda o que intentaron manipular el mercado. Después vamos a ver sobre la manipulación del mercado. Pero... Todo a su tiempo, todo a su tiempo. Bien, entonces tenemos aquí que esta wallet estuvo haciendo compras y estuvo haciendo ventas, ¿ok? Continuamos. Esta otra wallet AUN encontraremos varias... En esta otra wallet AUN encontraremos varias transacciones. Pero la que más destaca y con diferencia es una conexión con la wallet RWW. Y aquí es donde la cosa se pone muy, pero muy interesante. Venga. Tenemos aquí la transacción que nos estaban diciendo. Que tenemos justo aquí. La transacción entre la cuenta o la wallet AUN con la wallet RWW. ¿Ok? Esto será una máscara herramienta que nos va a servir más tarde. Así que grábense los nombres de las wallets, por favor. ¿Y por qué es tan interesante esto? Pues porque resulta que esta wallet RWW estuvo vendiendo sin parar tras el anuncio del listado en BitMart. Con un beneficio de nada menos que 114 mil dólares. Ok. Aquí tenemos ya los números. Que no hace falta que ponga ahí una flechita. Todo son ventas, güey. Todo ventas. Venta, 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 venta. Todo es venta. ¿Ok? Continuamos. ¿Recordáis que antes dije que la wallet AUN era muy importante? ¡Sorpresa! Es una de las wallets del equipo de Dallas. Como se puede ver muy brevemente en el minuto 1.13 y 43 de su video de YouTube. Aquí está el video de YouTube en cuestión. Y tenemos en esta parte de acá, muy cerca, la wallet AUN. La misma wallet que estuvo vendiendo y con la que tiene las conexiones las demás cuentas. Que presuntamente son también del equipo de Dallas. Aquí tenemos la wallet AUN. ¿Ok? Ok. ¿Todo lo pudimos ver? ¿Todo lo corroboramos? Continuamos. Desmintiendo a los Pampi Haters con pruebas y en vivo. ¡Vaya! Que diste pruebas, amigo. ¡Vaya que diste pruebas! ¡Esto es muy grave! Pero ahora que ya tenemos clara la pertenencia de la wallet AUN, sigamos. ¡Sigamos! Espera. ¿Cómo es posible que la wallet RWW vendiera 114 mil? Si la wallet RWW no realizó nunca ninguna compra. Bien. Vamos acá. Pues porque RWW recibió sus Pambi Tokens desde otra wallet BJS. La cual además es una de los top holders. Y por otra parte recibió de la wallet AUN, confirmado, que es del team de Dallas. Algo de SOL o Solanas me parece. Creo que es necesario para poder ejecutar una venta. Ahora, aquí está la transacción que recibió 8 millones de Pambi Coins. Se lo mandó a la cuenta BJS. Aquí lo tenemos. La cuenta BJS. La cuenta BJS. Esta cuenta BJS. Se lo mandó a la cuenta RWW. 8 millones de Pambi Coins. ¿Ok? ¿Todos lo vimos? ¿Vamos bien hasta ahí todos? Ok. Ahora es cuando la cosa con la wallet AUN se pone incluso más interesante. Ya que ha quedado demostrado que una de las wallets del equipo se ha utilizado para vender Pambi Tokens. Por cierto, la wallet BJS también tiene lo suyo. ¿Por qué tiene tantos tokens? ¿De dónde vienen? Y es que esas son las preguntas que una gente se tiene que hacer antes de invertir en estas ching**as. Yo no sé nada de criptomonedas. Ajá. Tuve un tiempo en el que sí estuve viendo algunos videos y me interesó el tema. Pero decidí no meterme porque es un mundo muy complicado. Ajá. Y la verdad es que si no tienes dinero que te sobre de verdad que no te preocupe perder, no deberías entrar a esas cosas. ¿Ok? Pero bien, continuamos. Aquí está la transacción de la que hablan. Esto fueron 20 millones de Pambi Coins y otros 20 millones de Pambi Coins. Bien. Pues resulta que vienen de la wallet EBM. La cual, hasta hace nada, era una de las wallets del top 10 holders. Y tenemos aquí la transacción nuevamente. La cuenta EBM le envió a la cuenta BJS 20 millones de tokens. 20 millones de Pambis. ¿Ok? Él fue quien se las envió. Ahora, lo más gracioso. Esta wallet EBM, top holder, también recibió fondos de la wallet AUN del Team Dallas. Entonces, todas estuvieron meneándose los Pambis de una a otra para poder hacer las transacciones. Aquí tenemos la captura, la imagen. La cuenta AUNF que se lo envió a la cuenta EBM. Bien. ¿Todos bien hasta ahí? ¿Alguna pregunta? ¿Preguntas? No. Igual no te escucho aunque preguntes. Entonces, ya lo dejarás en los comentarios. Para el que se haya perdido hasta ahora, han quedado demostradas varias cosas. Bien. Número uno. El equipo de Dallas ha tenido al menos 148 mil dólares de ganancias a pesar de decir que no vendieron ni un solo token. ¿Ok? Número dos. Las wallets con más tokens están directamente relacionadas con las wallets de Dallas. O sea, las wallets que más ganaron dinero dentro del proyecto están directamente relacionadas con las cuentas de Dallas. Presuntamente. Ahora volvamos al principio. Antes hablamos de una wallet de depósito de KuCoin que recibió fondos de AUN hace 14 días. Bien. Pues esa wallet recibió fondos de RWW hace solo unas horas en el tiempo en el que se hizo esta publicación. Obviamente que no es coincidencia, dice. Aquí tenemos la imagen. Y tenemos las transacciones. Me paso yo para acá. Aquí está la cuenta de KuCoin. Y la cuenta RWW. ¿Ya vieron? La cuenta 9NS. Y la cuenta AUN. Venga. Ahí también podemos encontrar la wallet 2KV. De la cual no hemos hablado aún. Aquí está la wallet 2KV. Que hizo una transferencia a la cuenta GJK. Por, me parece que fueron 90 solanas. Y dice, vamos a empezar por lo básico. Esta wallet 2KV tuvo 15 mil dólares de ganancias. Lo cual hasta ahora hace un total de 163 mil de ganancias para el Team Dallas. Por cierto, también recibió fondos indirectamente de la wallet AUN. Lo cual vuelve a confirmar su pertenencia al Team Dallas. Y esto recordemos que la cuenta o la wallet de AUN se vio en uno de los videos en la parte de atrás de la pantalla verde de Dallas. O sea, tenemos certeza de que Dallas tiene algo que ver con esa wallet AUN con la que todas estas demás wallets han estado intercambiando tokens. ¿Bien? Presuntamente. Bien, tenemos las imágenes aquí. Aquí nos ponen las transacciones. Venta, 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 venta. Una compra. Venta, 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 venta. Let's fucking go. Y tenemos aquí la transacción. ¿No? AUN hizo una transferencia a la cuenta 2KV. Por uno y fracción de solanas. ¿No? Me parece. Bien. Continuamos. Estas son las wallets más significativas, pero hay cientos de wallets más entrelazadas. Para no alargar el hilo con cientos de conexiones, vamos a dejarlo aquí. No sin antes decir que Dallas estuvo haciendo campaña activa para que mandara los tokens a BitMart. Bien. ¿Por qué? Muy sencillo. Si todos mandan sus fondos a BitMart, se dificulta más seguir el rastro de las ventas. Y seguiría sin afectar lo más mínimo a los bots. Por supuesto, su equipo ha enviado también toques a BitMart. La razón, os la podéis imaginar. Aquí tenemos 25 millones de Pambi de la cuenta BJS para la cuenta 7VQ. 25 millones de Pambi. Va. Ahora vamos a explicar unos conceptos muy básicos. Dallas se hace la víctima diciendo que él pudo haber vendido 7 millones y no lo hizo. Eso es completamente falso. Es completamente falso porque no tenía 7 millones. No había manera de que pudiera llegar a 7 millones. Pero bueno. Y ahora veremos exactamente cómo es eso. Claro que de ser así, ¿por qué vender 163 mil? No. Aquí estamos ya. Dice, la razón se llama Price Impact. Es decir, no había liquidez suficiente para poder vender semejante cantidad. Ni él, ni nadie. Es lo que yo les decía. No. Había manera de que pudiera venderlo. Él está vendiendo fantasías. Él vende su mejor proyección. Como la gente que dice, mañana voy a poner un puesto de paletas, güey. Y yo creo que pasan 10 mil personas ahí en el centro al día, güey. Yo creo que me va a llevar unas 1.500 paletas porque a lo mejor el 10% me compran. No. Esa es tu mejor estimación. Eso es lo que tú esperas que llegue a pasar. Como él que decía, perdieron millones y millones de dólares. Eso es lo que tú estimabas que iba a pasar o lo que tú querías venderle a la gente que iba a pasar. Pero yo creo que muy en el fondo él ya sabía que todo esto iba a terminar de esta manera. Yo sé que a lo mejor él esperaba millones de dólares, pero solo se pudo retirar con unos cuantos cientos de miles. ¡Presuntamente! Pero bueno, como podemos ver, la liquidez real en este momento es de unos 84 mil. Aquí tenemos la liquidez de la moneda. 84 mil dólares. En el momento en el que escribo esto, Solscan marca que sus tokens valen 250 mil. Sin embargo, Júpiter muestra una cifra muy distinta. 56 mil. ¿Por qué? Repito, porque no hay suficiente liquidez. Bien. Continuamos hacia abajo. Aquí tenemos ya el precio. Que dice 56 mil dólares. Bien. En su peak, la liquidez máxima fue de unos 360 mil en pool. Es decir, suponiendo que Dallas tuviera el 100% de los tokens. La cantidad máxima que podría haber vendido hubieran sido 360 mil. Sin embargo, aunque no hizo 360 mil, sí que podemos ver que llegó a vender al menos 163 mil dólares. Aquí está la imagen que el chico aporta o la chica aporta como evidencia. Ajá. Pero ahí está. Les digo yo, en términos, no entiendo de criptomonedas. Pero no estoy p... O sea, no me chupo el dedo. Pero bueno. Es decir, Dallas y su equipo hicieron beneficios casi la mitad de lo que llegó a haber de peak de la pool. Sin que casi nadie se diera cuenta. O al menos, algunos. Y todo esto mientras decía que no había vendido nada. Pero hay gente que todavía le cree, güey. Ese es el problema. Que hay gente que todavía le cree. Que hay gente que él piensa que en serio... Que hay gente que piensa que en serio él quiere hacerlos ricos, güey. Que él quiere que ustedes obtengan un beneficio. ¡No, señor! ¿Para qué se hacen las meme coin, güey? ¿Qué pasó con la Dogecoin? Que Elon Musk también le infló hasta que de pronto sacaron todo su dinero. Se volvían millonarios y la gente que se la creyó a la que como Dallas le decían... ¡Aguanta, güey! ¡Aguanta! ¡No vendas! ¡No vendas! ¡Aguanta! Que esto se va a poner bueno. Y cuando se empezó a poner bueno, este güey se retiró con todo el dinero. Y se lo... Pero hay gente... Y ahorita lo vamos a ver porque hay muchos comentarios muy chidos. Voy a... A revisar el otro hilo. Que... Voy a... Tengo que buscarlo en el video del Tartaja. El Tartaja sacó ese hilo. Donde se ven las capturas de pantalla de la gente que le decía a Dallas, güey. Perdí un chingo de dinero, güey. ¿Qué se hace? Y este güey... ¡Por no hacerme caso, güey! Las pérdidas que tuviste te las mereces. El único que prometió rendimientos al 100% seguros fuiste tú, mano. ¡Presuntamente! Porque a ese güey le encanta demandar, ¿no? Respiras y te cae una demanda de Dallas. Ok. Desde aquí se pueden sacar varias conclusiones. Número uno. Dallas jamás tuvo más de un millón en sus manos. Número dos. Dallas no hizo millonario a nadie. Número tres. Es falso que tuvieran que endeudarse para pagar nada. Número cuatro. Es falso que en Forocoches no se hicieran millonarios solo por odiar a Dallas. Porque la gente dice que... O bueno, Dallas dice que... Hay gente que sí ganó dinero. Hay gente que no ganó dinero. Hay gente que como los de Forocoches, por odiar a Dallas y porque la gente le trae un rencor horrible a Dallas. Por eso este proyecto no funcionó. No. Estaba previsto que esto no iba a funcionar. Estaba previsto que no iba a funcionar. Había mucha gente diciéndolo. Entre ellos, gente que decía, güey, solo porque Dallas sacó la criptomoneda. Yo no le entro. Porque sé el tipo de persona que es ese güey. Se ha visto. Pero hay gente que sigue así, güey. Con los ojos vendados, siguiendo ciegamente lo que este... Les dice. Para que nuevamente se vuelvan a bajar los pantaloncitos y Dallas los emputre por detrás. Y ellos lo están disfrutando. Allá ellos. Recordemos también que Dallas estuvo diciendo a la gente que no vendiera. Y mientras tanto, su equipo no paraba de vender desde la wallet RWW. Usando a sus seguidores como Exit Liquidity. Es decir, no ha dejado de mentir. Y no lo está diciendo solo él. Lo digo yo y lo decimos un montón de personas que los pambis... Los que son pambis de hueso colorado. Que creen en serio que estas mamadas pueden funcionar. O que le creen a la palabra de Dallas en pleno 2024. La verdad es que... Qué bueno que les haya pasado esto. Porque a ver si así abren los ojos. A darse cuenta de que este güey no quiere lo mejor para ti. No le importas. Él lo dijo en un video hace muchos años. Hay un video donde él dice. Yo no daría nada por ti. Porque no te conozco. Y es así. Eso es lo que él piensa. Por distintas razones. Por la funa que le cayó y por todo. Ahora dice las cosas de manera diferente. Pero por lo visto sigue pensando de la misma manera. Pero bueno. Tenemos aquí. ¿Y por qué es tan interesante esto? Pues porque resulta que esa wallet, RWW, estuvo vendiendo sin parar tras el anuncio del listado en BitMart. Con un beneficio de nada menos que 114 mil dólares. Ok. Hay también mucha desinformación por parte del propio Dallas. Que no sé si es por ignorancia o por malicia. Cualquiera de las dos te la puedo creer. Bots, Exchange, Snipers y otros. Vamos a intentar pensar bien y por una vez suponer que es por ignorancia. Aunque ya es difícil. Sobre todo porque Dallas incitaba a comprar sus monedas. Estas son las capturas que yo les decía. Pensé que estaban en el otro hilo. Pero no. Mira. Están aquí. Ando convenciendo a mis padres de comprar aunque sea un poco con mis ahorros. Ojalá pueda. Y esto es lo malo, güey. Que hay gente que ve estas mamadas y dice. Güey. Es mi momento, güey. Pues sí. Se lo están creyendo. Y cómo no. Si tienes este patejo aquí abajo. A una persona aparentemente. Aparentemente. Pues no tan mayor, vamos a decir. Diciendo, güey. Necesito pedirle dinero a mis padres para invertir en esta madre. Si es dinero con el que no cuentas. O que tienes que pedir para poder invertir. No vale la pena invertir. No puedes invertir con dinero. O apostar. Porque es prácticamente lo que es esto, güey. Con dinero que necesitas. O con dinero con el que cuentas, güey. Eso no se hace. De hecho, hay en algunos streams de gente que hace gambling. Te dicen que no debes apostar dinero con el que cuentes, güey. Y tienen que poner un anuncio de que no se te está recomendando apostar o invertir, güey. Y este güey con todos sus cojones a una persona que le está diciendo que necesita pedir dinero para poder invertir, güey. Le contesta. Ahora es el mejor momento. O le dan ahora o perderán millones después. Sus típicas tácticas de manipulación, güey. De decirte, eres un pe**o si no le entras, güey. La neta, acá está lo chido. Y lo estás dejando pasar. Y pues los niñitos, güey, que lo siguen. Que es lo que dicen, güey. No, es que le puedo cambiar la vida a mis padres, ¿sí? Menos mil bolas, mano. Por andar de c**o creyéndole a un youtuber que te va a hacer rico. Pero bueno, por eso digo que ese tipo de gente se merece lo que les pasó. O no me duele tanto, no siento tan feo por esa gente, por lo que les pasó. Porque viniendo de Dallas, cualquiera se lo hubiera esperado. Menos ellos. Allá ellos. Pero pues, con esto, todo está dicho. Dallas ha visto el hilo y ha decidido ignorarlo porque sabe que no tiene nada con lo que contestar. Mientras a mí me bloquea, él se centra en responder a las acusaciones más absurdas. Y lo tiene bloqueado. Otra actualización. Ha borrado y reescrito un tuit solo porque llevaba una nota de la comunidad con mi hilo. Parece ser que algo le molesta por alguna razón. Pues claro, porque aquí está la información. Aquí está la información y no lo va a contestar. No lo va a contestar. Porque Dallas tiene muchos tanates para hablarle a la gente que él nota o que él se da cuenta que son ignorantes. que pueden ser maleables de cierta manera para poder ganar la discusión. Pero cuando alguien le habla con datos y con cifras, no va a contestar. ¿Por qué no ha debatido con Ricky Eddy? Y lo digo en cada video que hablo sobre Dallas, güey. ¿Por qué no debate con Nauter? ¿Por qué simplemente te dice que los ignores? ¿Por qué no debate con Cell? ¿Por qué no le contesta a ese tipo de gente? ¿Por qué sabe que esos tipos están un poquito más conscientes de la mierda de persona que es él, güey? Por eso no quiere debatir con ellos. Y por eso pone condiciones estúpidas para poder debatir. Diciendo, pues sí, pero vamos a hacerlo aquí y con esto y con aquello y... No, 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 no. Y si va a ser un moderador, tiene que ser un moderador, un moderador que sea imparcial. No con el Javi Oliveira, güey. Pero bueno, bien, otra actualización. ¿Ha borrado y descrito? Ok, obviamente la captura me la han pasado y yo estoy block. Bien, aquí tenemos esta madre. No saben dividir, dice. Ayúdenme a pelear esta guerra mediática de mentirosos. Descarguen el video y publiquenlo por todos sitios. Haciéndose publicidad. Y lo peor es que la gente lo sigue, lo sigue alentando, güey. La gente lo sigue alentando. Esta gente y esta mujer. Por Dios, Lizzy, date cuenta. Date cuenta, amiga. Dicen. Raiders, added context. They thought people might want to know. La información que la gente debería saber. Tras una investigación de las transacciones llevadas a cabo con Pambi en los últimos días, varios usuarios de X han descubierto que múltiples wallets asociadas al equipo de Dallas han llevado a cabo ventas de moneda obteniendo beneficios superiores a los 100 mil dólares. Esa es la nota de la comunidad de Lilo de esta persona que salía en el tuit de Dallas Review que tuvo que modificarlo y quitarlo. Y aquí está el nuevo. Ay, que Dallas vendió 1.5 de Pambi y se llevó 400 mil dólares. Ah, es que eso es lo que hace él, güey. Eso es lo que hace él. Exagerar la cifra para que cuando le lleguen a caer, güey, o tenga que explicar lo que pasó, va a decir, la gente está diciendo que gané 400 mil dólares, güey. Eso es mentira. Yo nomás gané 150 mil. Eso es lo que hace, güey. Exagerar o irse con el argumento más estúpido o más elevado para decir, eso es mentira, güey. Sí, eso. Pero ¿y el Lilo que estamos viendo atrás? Ese no lo vas a contestar, la información de ahí. ¿No vas a hablar sobre eso? Que hasta tienes que quitar la nota de la comunidad. ¿Por qué no mejor lo explicas? Porque no hay huevos, ¿verdad? Pero bueno, pónganse... Pónganles este video. Y rétenles a decirle cuánto es 1.5 millones que valen 0.05 cada token. No saben dividir. Ayúdenme a pelear esta guerra mediática de mentirosos. Descarguen el video y publiquenlo en todos sitios. Ayúdenme, por favor, ayúdenme. Me está llorando la mierda, güey. Con la estupidez que acabo de escuchar de si no hubiéramos vendido 114 mil dólares, el token se va a cero. ¿Qué? Con la estupidez que acabo de escuchar de si no hubiéramos vendido 114 mil dólares, el token se va a cero. Es que no sé ni por dónde empezar. Dallas, precisamente se terminó de ir a cero porque vendisteis esos 114 mil dólares. Al menos está bien que por fin admitas que esas ventas fueron vuestras. Claro, claro. Es lo que decía yo porque ya no habla de los 114 mil. Dice, lo de los 400 mil es mentira. Pero no habla de lo otro. No me puedo creer que haya tenido los huevos de saltar algo así y encima que haya gente que se lo vaya a creer. Desafortunadamente sí, mi amigo. Sí. Lo que sí es gracioso es que hayas estado días intentando bloquear y ocultar este hilo para al final salir con una excusa tan estúpida. Claro. Pasar de no vendimos nada a que es una supuesta empresa de market making que jamás había sido mencionada antes fue la que vendió por petición de ustedes. Mientras tanto, incitabas a tus seguidores a seguir comprando porque se iba para arriba con esta presión de venta difícil. Mira nomás. Mira nomás. Venta, 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 venta. ¡Demonios, Dallas! Te rasparon el aniceto con este hilo, my friend. También dices que un exchange jamás listaría una estafa. Solo dejo esto por aquí. ¿De qué me sonaba a mí esto de Bitmark? Bien. Dice Dallas que nunca listarían una estafa. Compradores de una criptomoneda anunciada por Messi Alves y Ronaldinho preparan una demanda por estafa. Se trata de un producto financiero que anunciaba el uso de parte de los beneficios para inversores con fines medioambientales. Los afectados descartan que los rostros conocidos asociados a la promoción de la moneda sean conscientes de que ellos sean sospechos de lo que ellos sospechan. Es un desvío ilícito de fondos. Según la documentación recopilada por los propios compradores se habría esfumado algo más de un millón de euros del fondo solidario. El valor de la plataforma de criptomonedas Coinbase participa por BBVA participada por BBVA cae 78 mil millones en seis meses. Pero no no aceptan una mira nada más este tremendo desplome pero bien llegaste incluso a mentir en algo tan simple como lo que costó crear la moneda diciendo que te costó 3 mil dólares cuando realmente costó 11.1 SOL incluyendo la creación del market lo cual equivale aproximadamente a 1887 dólares es que hay que dar lástima güey eso es lo que él hace dar lástima ¿no viste la etiquetita que puso ese güey ahí? Oye yo voy a dejar mi bíblor aquí güey la gente que lo vea dóname güey con ese güey que puso su nota me quedé pobre si quieres donarme algo de pambi ponlo eres un maldito galas eres un maldito bien aquí tenemos las transferencias y continuamos ¿esperas que nos creamos las cifras de tus capturas random de telegram que recibe cualquiera que tenga un proyecto que aparezca en Dex Screener y la mayoría son scam ridículo ¡ridículos! pues ese es el hilo que tenemos sobre la presunta estafa de más review a todos los pambicitos que ya se merecían una de estas por seguir defendiéndolo a pesar de todas las cosas que ya se habían visto que este güey hacía mal que este güey usaba para de sus seguidores de los más fieles seguidores que tenía como lo que pasó con Stardews como la moneda Pambi no recuerdo justo ahora algún otro ejemplo porque fue lo de Stardews lo del video ¿no? de lo de Art Gameplays y y creo que según aquí están las pruebas y que las pruebas nunca las enseñó que sacó otro video diciendo ¿pero qué más pruebas quieres? si te lo estoy diciendo yo no señor el video que prometiste las imágenes que prometiste lo que dijiste y los testimonios que se supone que ibas a mostrar en el video que duraba 40 minutos y terminó durando 20 y tantos esas son las pruebas que la gente te está pidiendo porque cuando debatiste sobre eso cuando hablaste no me acuerdo con quien sobre eso dijiste ¿qué más pruebas quieres? ¿qué quieres que me metan yo al cuarto de hotel a tomarles fotos? pues solo que compres lo que prometes solo que entregues lo que prometiste y que no le vendas a tus seguidores un video prometiéndoles algo que no vas a cumplir porque eso cae en la definición de una estafa este fue otro video de reacción del rulo si te gustó esta madre dale un like te amo gracias por llegar hasta aquí y nos vemos en el siguiente bye